Un puente en el Huila, descubriendo el paraíso. ¿Listos? ¿Cinturones? ¡Arranquemos! Hoy viajaremos al municipio de Tarqui, también conocido como el Ruiseñor del Huila. Ubicado sobre la ruta 45, 2 kilómetros al sur del municipio de Altamira, ahí encontrará la variante que lo conducirá a este hermoso destino. Su altura es de 828 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 24 grados centígrados. Su gentilicio es tarqueño. De artesanos y de cultivadores, su amable gente siempre son los primeros en recibir los pedidos. Cuenta la leyenda que se da el nombre de Tarqui a partir de una batalla que se realizó entre los soldados de la Gran Colombia y las tropas peruanas, en el llamado Portete de Tarqui. Batalla en la cual pelearon muchos hombres de este municipio que anteriormente se llamaba Ato o el Nuevo Ato. Después de esto, y en honor a los hombres muertos en esa batalla, se decidió llamar al pueblo Tarqui. Ecoturismo, lugares para realizar senderismo, avistamiento de aves y estar en tranquilidad con la naturaleza. Río Magdalena, que encontramos entrando al municipio. Aguas Calientes, en la vereda La Esmeralda. Charco Las Lajas, en la vereda El Vergel. Quebrada El Hígado, Vía Alagrado. Loma de la Cruz, en la parte posterior del municipio. Parque de las Cruces 13 y Fonda 13, en el centro poblado Maito. Mirador San Esteban y Pinos Miradores del Rey, en la vereda San Francisco. Restaurantes que aleitarán profundamente tus sentidos. El Bocado del Rey, al lado del antiguo hospital. Casa Grande, al lado de la alcaldía. Y mi ranchito, al lado de la galería. Hoteles ideales para un merecido descanso. Hotel Casa Victoria, ubicado entrando a Tarqui, por la vía Altamira, a mano izquierda, del hospital S. San Antonio Huila. Hospedaje Real, ubicado al pie de la escuela Jorge Isaac. Así como cafés, bares y lugares para compartir en familia o pareja. Café Especial Parque, ubicado en el barrio Portal del Sur. Y limoneto, sobre la vía principal. Saborea la gastronomía del centro del Huila. La fábrica de quesos Reima está ubicada en el barrio Atonuevo de este municipio. En esta se realiza el proceso y elaboración del queso, yogur, arequipe y derivados de la leche. Productos de alta calidad. Artesanías, fiesta y tradiciones. Tarqui es conocido por su devoción a su patrono San Antonio. Esta festividad se celebra el 13 de junio y las vísperas se viven con juegos pirotecnicos. El gran día patronal se inicia con alborada musical. Se dice el pabellón municipal en todas las casas. Finalmente, la concentración es en el parque principal, para escuchar la Santa Eucaristía. Las celebraciones del San Pedro se viven con el corazón a nivel municipal. Es una celebración cultural. Las cabalgatas, las rondas, las reinas y las comparsas son motivo de reencuentro familiar y pasar el buen rato con amigos, celebrando estas grandes fiestas. La serie Un Puente en el Huila fue realizada como proyecto formativo por aprendices del técnico en producción de audio digital 2020-2021 en los estudios de grabación del Sena Garzón. En nuestro canal de YouTube encontrarás más videos como este, así que no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte si eres nuevo por este canal. Además, déjanos un comentario para saber qué tal te pareció nuestro video. Y en la caja de la descripción encontrarás una lista de reproducción con todos nuestros podcast de este y más municipios. Un Puente en el Huila, descubriendo el paraíso.